Especialistas del Centro Nacional de Ophthalmología se trasladaron al Hospital Amistad México-Nicaragua para brindar servicios específicos a la población que habita en sectores de Ticuantepe y presentan algún tipo de problema visual. Una valoración de la vista, primera vez que ven, ardor en la vista, dolor de cabeza, a ver qué me dicen pues los especialistas. Nosotros estamos aquí en colaboración con el Centro Nacional de Ophthalmología realizando esta brigada médica de captación de terigio, cataratas y entrega de lentes para la población de Ticuantepe que asiste hacia nuestra unidad de salud. Esta actividad la hacemos enmarcada en lo que es mi hospital, en mi comunidad. El personal que presta servicio en las jornadas también se encarga de captar a pacientes que necesitan una intervención quirúrgica para mejorar su condición de salud. Me operaron este ojo, ahora me van a operar este otro y necesito los lentes porque entonces me quebró. Previamente nosotros hacemos valoraciones médicas con el equipo multidisciplinario, sobre todo aquellos pacientes que se van a someter a cirugía de catarata, le hacemos las valoraciones cardiológicas, le hacemos las valoraciones oftalmológicas y le hacemos valoraciones odontológicas. La dirección del Hospital Amistad México-Nicaragua también realiza coordinaciones con otras unidades especializadas del sistema público para completar los servicios médicos que ofrece a las familias. Nosotros mensualmente estamos haciendo ferias del hospital en mi comunidad, en todas las comunidades del municipio, vienen todos los hospitales de nuestra red comunitaria y de nuestra red de salud para atender a la población. Con imágenes de Ajeno Robando para Crónica TN8, Iliana Vásquez.